Hace unas semanas vino a buscarlo el alcalde de Monclova, Mario Dávila, estuvo aquí a las afueras tratando de entrar a la conferencia matutina, sin embargo ese día hubo una especie de manifestación y no llegó, pero fue a atención ciudadana. El alcalde de Monclova vino a plantearle esta situación sobre altos hornos de México, lo cual ya prácticamente escaló a una especie de conflicto social. Los trabajadores siguen esperando este pago de las quincenas que aún no llegan, estos pagos que no se dan y la situación está bastante complicada. ¿Qué respuesta le podría dar al alcalde de Monclova, Mario Dávila? Y si es que tiene pensado la implementación de algún plan, programa social para los trabajadores, ya no tanto hablando de altos hornos de México, sino de los pobladores de Monclova, porque dependen en gran medida de la situación de altos hornos de México. Es una ciudad que se basa en esta actividad industrial. Sí, estamos buscando la solución en beneficio de los trabajadores. Ahí volvemos a lo mismo, aunque no les guste a los conservadores corruptos, que se hable del pasado, pero ese conflicto tiene como antecedente el que Salinas privatizó altos hornos de México. y entregó la empresa al señor Anzira a gente muy cercana a él, a Salinas. Se llegó a hablar, pues, que hasta tenían acciones la familia de Salinas en altos hornos. Y el señor Anzira resultó no buen empresario, que se hable del pasado, que se hable del pasado. Entonces, quiebra la empresa y se deja sin trabajo a muchos trabajadores, a muchas personas. ¿Qué estamos nosotros buscando? Primero, que el señor Anzira ya acepte entregar la empresa a otros inversionistas que quieran hacerse cargo. Pero, el señor, no sé si mal aconsejado, aún con deudas cada vez mayores, no quiere llegar a ningún acuerdo. han habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdos con él y él no acepta firmar, pues, y decirles, ahí está la empresa. y que los nuevos sean cargo de las deudas y que inviertan, que haya dinero fresco para echar a andar de nuevo. Esa empresa que es importantísima porque ese empleo reactiva la economía de toda la región, pero también tiene reservas de carbón, de materiales para la fabricación del acero. O sea, tiene mucho potencial y el acero tiene demanda y cada vez va a haber más demanda por la integración de América del Norte, por el tratado, entonces sí es una empresa con futuro siempre y cuando se arregle la parte administrativa y lleguen buenos empresarios. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene el encargo que le pedí de que hablara con acereros que tienen sus empresas en México, en Nuevo León, en Lázaro Cárdenas, grandes empresas para convocarlos a que puedan ellos quedarse con altos hornos. como nos debe a nosotros el señor Anzira, la empresa, le debe al gobierno pues una cantidad considerable, le debe al SAT, le debe a Pemex, le debe a la Comisión Federal de Electricidad, le debe al Issste, perdón, al Infonavit, al Seguro, es un monto. ¿Nos puede recordar el monto, presidente? No, no, pero es una cantidad considerable. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros para mantener la fuente de trabajo? que se pueda hacer una reestructuración de esa deuda que se tiene con el gobierno y que se haga un plan para que los nuevos dueños vayan pagando poco a poco en el tiempo la deuda que se tiene con el gobierno. Esa sería nuestra contribución y la garantía de que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex seguirían abasteciendo de energía combustible a la planta. en eso estamos pero va a depender mucho qué bien que sacas el tema de la actitud del señor Anzira. Yo lo llamo a que recapacite, que facilite las cosas y que piense en los trabajadores que ayuden porque si apuesta a los juicios la planta se va a perder y se pierde una fuente de trabajo para miles de trabajadores. Pues lo ideal sería que antes de que termináramos nosotros se llegara a este acuerdo. Eso sería lo ideal. pero la verdad va a depender mucho de la actitud de él, de que él ayude y no se va a quedar en la calle, le va a quedar para vivir muchos años y ojalá y viva muchos años y también para su familia pero que entienda que ya no puede estar pensando en que él va a seguir siendo el dueño de la de la de la empresa y que también pues ya no está Salinas ni están los políticos de antes ya son son otros tiempos y que nosotros le agradeceríamos que ellos que él ayude en esto ojalá la vez pasada escuchó un mensaje que le enviamos porque estaba mal aconsejado de que ya no iba a pagar lo de la planta de fertilizante que se la pagaron con un sobreprecio como de 200 millones de dólares entonces hubo una denuncia se comprometió a pagar los 200 millones de dólares lleva pagados creo que como 100 pero los abogados o sus asesores amigos ya lo habían mal aconsejado de que no pagara y así su situación legal pues no se iba a resolver no se resuelve ni lo más preciado pues es la libertad ojalá y en este caso de acuerdo a lo que me estás planteando este él ayude nosotros vamos a buscar a estas empresas las hereras son muy grandes y si es necesario personalmente voy a hablar con los presidentes de los consejos de administración los dueños de estas empresas para pedirles que nos ayuden y que este eh participen que inviertan con esa condición de que la deuda que corresponde al gobierno o que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto no se va a condonar pero si eh se puede reestructurar con el propósito de que ellos inviertan porque va a requerir dinero fresco la empresa para reactivarse estoy muy atento ¿no? a lo que está pasando en Monclova sé que por ejemplo salen camiones en la madrugada de Monclova que llevan trabajadores a Saltillo porque ahí tienen trabajo tienen posibilidad van y vienen entonces teniendo la posibilidad de laborar ahí en Altos Hornos entonces estoy consciente de eso y estamos atendiendo gracias presidente